Un aproximado de 46 jóvenes tzotziles, entre los 12 y 29 años de edad, han conformado un coro y una sinfónica llamada Por la Paz de la Zona Norte en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con el objetivo de sensibilizar a la población a la no violencia y reactivar los espacios culturales abandonados por el gobierno mexicano. El coro y la sinfónica Por la Paz de la Zona Norte es un proyecto que surgió hace tres años, resultado de un diagnóstico aplicado a los jóvenes de 46 colonias de la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, arrojando datos alarmantes sobre la ocupación y percepción de los jóvenes. Jorge Guillén, un joven emprendedor, fundador del colectivo Sociedad en Acción, coordinador del coro y la sinfónica. Mucha violencia, disparos, enfrentamientos entre grupos, entre otras cosas, que hay muchísimas cosas que suceden acá. El proyecto musical está integrado por jóvenes indígenas tzotziles, cuyos padres o abuelos fueron expulsados de sus comunidades de origen en décadas pasadas por intolerancia religiosa, conformando así la famosa Zona Norte de San Cristóbal en México. Esta orquesta le apuesta a salvar a los jóvenes de la violencia, el alcohol y las drogas, y se espera que pueda aglutinar a más de un centenar de jóvenes tzotziles que buscan alcanzar sus sueños.